Muy bien chicos, en el vídeo de hoy me veis aquí en la costa con el mar de fondo y todo, qué fondo más bonito para un vídeo, ¿no? Y me he venido aquí porque veo que acompaña muy bien lo que os quiero contar hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre desde dónde nacen mis fotografías, desde dónde yo extraigo las ideas para hacer las fotografías que yo hago y el trabajo que yo hago. Y bueno, creo que es un sitio bonito, un entorno bonito en el que sentarnos, charlar y conversar un poquito sobre esto. En primer lugar, decir qué es para mí la fotografía. Para mí la fotografía es un medio de expresión, hay gente que escribe lo que quieren contar con novelas, con textos, con cuentos, hay gente que lo hace con canciones, gente que transmite lo que quiere contar a través de canciones, gente que lo hace con películas y yo lo intento hacer con fotografías. Es decir, a lo largo del último año, que es cuando más yo he utilizado la fotografía como un medio de expresión, mi fotografía ha tenido altibajos en los que había momentos felices, momentos tristes y todo ha ido unido a mi estado de ánimo. Es decir, cuando yo sentía tristeza o depresión o desesperación, desmotivación, pues hacía fotos que representaban esa época. Pero cuando sentía alegría o sentía ilusión, pues hacía fotos que representaban esto. Tengo algunas ideas, por ejemplo, todavía en el tintero que quiero desarrollar, pero bueno, para que os hagáis una idea. Muchas veces, por así decirlo, yo no elijo las fotografías que hago, sino que las fotografías que hago me eligen a mí. Es decir, yo no pienso, voy a hacer una fotografía y luego ya pienso cómo la puedo hacer. Es decir, no pienso, venga, me apetece hacer fotografía, ¿cómo la puedo hacer? Y ya reflexiono sobre mis sentimientos, sino que es al revés. Es decir, yo tengo unos sentimientos, lo siento y de los sentimientos se me ocurre la idea de, hey, quiero hacer una fotografía con esto. Y es ahí cuando me pongo a trabajar. Me estoy muriendo de calor. Por cierto, ¿habéis visto qué camiseta más chula me he comprado? Os la voy a poner aquí de cerca. No te estoy mirando, te estoy enfocando. No sé, es una chorrada, pero me hace muchísima gracia. Quiero aclarar también que no critico ninguna otra motivación a la hora de hacer fotografía. Cada uno hace lo que le gusta, pues por el motivo que sea. Y bueno, yo estoy contando lo que a mí me motiva a hacer fotografía. También aparte, estamos muy acostumbrados a ver todo el rato alegría y felicidad en Instagram. Y esto me echa un poquito para atrás y mi propio subconsciente me fuerza, por así decirlo, me obliga a hacer fotografías un poquito más tristes, más melancólicas, más deprimidas, por así decirlo, más oscuras. Aunque esté en un estado de ánimo y alegre o esté feliz, muchas veces hago el otro tipo de fotografías porque, no sé, mi propio subconsciente, como ya he dicho, me fuerza a hacer ese tipo de fotografías porque estoy como demasiado quemado de la fotografía alegre y de la fotografía feliz. Cuando yo tengo una idea, un sentimiento, una emoción, algo que transmitir, me pongo a desarrollar la idea. Y es una pena que me haya dejado la libreta en Madrid, porque ahí tenía una idea muy bien desarrollada, pero bueno, os la voy a contar por aquí. Por ejemplo, yo cuando terminé los estudios, tenía mucha ilusión de terminarlo ya y empezar a hacer lo que de verdad me gustaba. Y yo quería transmitir esa ilusión a la gente y contar a la gente que yo estaba ilusionado. ¿Cómo se me ocurrió hacerlo? Pues bien, se me ocurrió fotografiar a un niño recreando la escena como si fuese la noche antes de Navidad, la noche antes de los regalos, yéndose a acostar. En esas noches los niños están súper ilusionados por los regalos que se van a encontrar al día siguiente, ¿no? Bien, pues yo pensé en una escena en la que el niño, pues yo todo esto lo apuntaba, ¿vale? Y iba hilando conceptos. Yo quería transmitir ilusión. Entonces, ¿cómo llegué a la idea del niño en la habitación y todo? Pues primero dibujé en un círculo ilusión y a partir de ahí empecé a sacar ramas. Por ejemplo, ilusión. ¿Qué me representa mucho esta palabra? Pues niños. Y saqué una rama que ponía niños. ¿Y de niños qué ponía? Pues ponía juguetes. Y de juguetes, Navidad, de Navidad, regalos, y al final acabé consiguiendo esa idea. Luego empecé a apuntar todo lo que necesitaba. Necesitaba una habitación, necesitaba juguetes para la habitación, necesitaba obviamente a un niño, necesitaba adornos navideños. Todo esto lo iba apuntando y me iba haciendo la escena de cómo quedaría la foto en mi cabeza. Además, necesitaba también un calendario para representar quién era la noche antes de Navidad. Necesitaba un tazón de leche, me parecía que aportaba la foto. Y todo lo demás lo eliminaría de la imagen. Todo lo que no fuera navideño, no aportase a mi mensaje, lo quitaría de la habitación. Y este es el desarrollo básicamente de las ideas. Esa sesión de fotos todavía no la he hecho, pero bueno. Luego se me ocurrió que con una foto sola a lo mejor no conseguía representar del todo bien lo que yo quería y me planteé hacer una serie de tres fotos. Es decir, una foto en la que el niño se estuviera acostando la noche antes, otra foto en la que el niño se estuviera despertando a la mañana siguiente con una cara de ilusión corriendo súper rápido para levantarse de la cámara y la tercera foto que se me ocurrió era un primer plano de la cara del niño corriendo por el pasillo representando esa cara de ilusión, de alegría. Entonces, así es como lo hacen mis fotografías, así es como yo transmito lo que quiero transmitir y la verdad que muchas veces tiene bastante buena acogida por la gente. Me lo decís, esta foto me transmite esto. Y me gusta también aparte porque no solamente se transmite lo que yo quiero transmitir, sino que cada persona percibe, lo que ella percibe. Es decir, cada persona es diferente, cada persona tiene unas consecuencias y cada persona puede ver un mismo estímulo de distintas maneras. Una vez que ya tengo claro lo que quiero contar, viene una pregunta que muchos me preguntáis y es ¿cómo elijo a mis modelos? ¿Cómo hablo con ellas? ¿Cómo las contacto? Pues bien, lo primero que tengo en cuenta es la intención, la sensación, la emoción que yo quiero transmitir y si conozco alguna modelo que por haber trabajado con ella o por conocerla de redes sociales, yo sé que puede transmitirme esa emoción que yo quiero transmitir. Si es así, pues básicamente contacto con ella, sea mi amiga o no sea mi amiga. Aunque no sea conocida, lo que aquí importa es el resultado final, no si somos amigos o no. Entonces, eso, yo contacto con ella, le digo la idea, me dice que sí, le parece guay y ya empiezo a pensar en el vestuario, qué vestuario acompañaría mejor, qué iluminación acompañaría mejor, si una iluminación para esa situación estaría mejor si fuera dramática o si fuera envolvente, bueno, es decir, todo ese tipo de cositas extra que aportan a la imagen. Pues bien, chicos, una vez que yo os he contado de dónde vienen mis fotografías, de dónde nacen mis ideas, es hora de que vosotros en la cajita de comentarios pongáis de dónde vienen vuestras ideas, por qué hacéis fotografía, qué os aporta la fotografía, qué intentáis contar con ellas y para qué la utilizáis para contar historias como medio de expresión o para ganaros la vida con un contenido comercial, para qué lo hacéis. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido, que os haya ayudado, que hayáis visto una perspectiva que es la mía, que me conozcáis un poquito mejor, que es lo que yo quiero aquí siempre en este canal, crear una comunidad, que me conozcáis y conoceros y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo y a contar historias. Gracias. Gracias. Gracias.